Música Un saludo bonito para la gente del estado de Guanajuato, como no, claro que sí Música Un saludo bonito para la gente del estado de Zacatecas, como no, claro que sí Saludos a Río Grande y el Casadero, como no permito Música Un saludo bonito para la gente del estado de Guanajuato, como no, claro que sí Seguimos con más Música Un saludo bonito para la gente del estado de Guanajuato, como no, claro que sí Y para usted, la realeza Saludos a un especial, claro, sí para toda la gente bonita de toda la nación de México De parte de la realeza norteña para ustedes Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.